Bueno, nos da mucho gusto compartirles los personajes que estarán viendo próximamente, a los actores que los interpretarán en Mujeres de Negro. Mark Thatcher es uno de ellos, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Qué padre, qué padre estar aquí en esta plataforma. Oye, un nuevo proyecto y hay nuevos retos. Sí, definitivamente, es un nuevo reto. Todo el caso que es una serie de 50 horas, es una serie que tiene que ser contada, pues, por decirlo de alguna manera rápida, de una manera intensa, de una manera en donde tienen que suceder muchísimas cosas por capítulo para mantener atrapado al público y explicarle, pues ahora sí que todas las vicisitudes y todas las cosas que suceden dentro de la historia y con los personajes. ¿Tú qué tal eres en la vida? ¿Te riges bajo un manual o a esto improvisado? Yo soy una persona muy organizada, más no por un manual. O sea, yo no creo que existan los manuales absolutamente para nada. Nos los han tratado de meter por diferentes lugares, ¿no? Los manuales. ¿Por cuáles? Como el reglamento de tránsito, nadie los respeta. ¿Entonces sí los respetas? Pues yo sí, sí, por supuesto que sí, las nuevas reglas y todo eso. Es que a mí me molesta que no lo hagan. Por ejemplo, yo veo todo el tiempo a la gente pisando la cebra y nadie hace nada al respecto. La gente se pasa a los saltos y se queda a la mitad de la calle tapando las bocacayas. Es una cosa horrorosa. Aprendan a manejar. Bueno, ¿y para el amor qué tal? ¿Para el amor qué? O sea, ¿hay manual? No, tú no sabes si reglas, condiciones o... Yo creo que las condiciones y las reglas del amor se van generando mientras se consigue esa pareja. O sea, cuando tú ya tienes una pareja y empiezas a tener esa relación, a tener ese encuentro, pues entonces empiezas a poner ciertos límites de las cosas que te gustan, que no te gustan, de dónde te gusta comer, qué es lo que te gusta comer, dónde te gusta salir, qué es lo que te gusta tomar, qué es lo que te gusta hacer por las mañanas, en las tardes, en las noches. Y pues obviamente vas haciendo, pues un, como te digo, un merge, una fusión entre esas dos personas, ¿no? Y yo creo que ahí es donde aparece. Oye, ya por último, ¿te ha tocado o andarías con alguna viuda? Viuda no me ha tocado en la vida. Uy, qué horror, ¿no? También siente, ni goza, ni quiere. No, no, a lo que voy es que, híjole, qué fuerte pregunta, porque... ¿Qué voy a hacer tú el próximo? No, en serio, ¿el próximo no? Pues esta serie tiene algo de eso. Pero, sí, ya sé, pero no, híjole, la verdad es que debe ser muy fuerte, muy fuerte enviudar a edades, pues jóvenes, ¿no? Y que antes se le iba muy mal. Hijo, cómo eres malo. ¿Qué se me hace que tú has de tener un pasado oscuro, cabrón? Oye, no, pero lo importante es que no se pierdan Mujeres de Negro, ya próximamente estaremos viendo esta nueva serie a través del canal de las estrellas, me imagino también a través de Blim, así que, pues, todo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Igualmente, mayor de los éxitos a esta nueva plataforma Blim, que se ve que está creciendo, pero mira, a pasos agigantados. Te presento a alguna viuda. Órale, ¿ya qué? No, pero un date. ¿Por qué no?